Estás poniendo la ropa ahí y te ponés como loco Es tipo una porno pero no es un porno El pino sí El pino, el pino, el pino 3, 2, 1, empezó ¿Quieres lo que hacer? Algo, algo de gordo cavernico Sí, en piratas se va a tener la ropa ahí Las cuerdas Se va tan malo porque queda medio feo el mundo Parece vagina En marido gorda Queda Queda No, no te lo saques gordo Queda No, no te lo saques gordo Queda Seba, no seas tan exhibicionista Seba, no seas tan exhibicionista Bueno dale, hacía algo Ah no, acá tenemos la forma De protestar por favor El Seba, lo dejamos ahí Si la mire se acaba una foto Y mañana la pegan en el ascensor No hay lleno ¡Presidente! ¡Presidente! ¡Nos merecemos este presidente! ¡Nos merecemos este vicepresidente! ¡Sí! ¡Ay! ¡Qué raro! ¡Pancho, Paulita está abajo! ¡Nos merecemos este avril! No, esta fue muy buena ¿No será mucho? No, no lo incitaste, Lucía ¿Qué asco? ¿Por qué? Perrean y te dejo si le perrean algo Alcino, pero mirándolo Es tan desagradable Ay, dale, movimiento de culo Porfa, gordo, porfa Más tiempo, más tiempo Creo que nunca había perreado tanto Ya estoy extrañando perrear Ya lo quiero parar el video Debo, esto me lo compré en el Tata ¿Qué asco?